¡Socorro! ¡En el Solar Deportivo! ¡Es Eifer! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! Parece que hay problemas. ¡Para de los Jax! ¡Socorro! ¡Para de los Jax! ¡Para de los Jax! ¡Para de los Jax! ¡Hop! ¡Jax! ¡Let's go! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Impresionante. Por cierto, ¿habéis visto a un tipo llamado Axel? Supongo que está por aquí. ¿Y a mí qué? Veréis, Axel ha decidido actuar al margen de nosotros. ¿También está con la organización? Sí. Gracias, amigos. No es una organización muy organizada. No bajéis la guardia. Axel no se detendrá ante nada con tal de convertiros en sin corazón. Vaya, gracias por preocuparte de nosotros, pero afortunadamente sabemos cuidarnos muy bien. Me alegra saberlo. Con Axel o sin él, nos partiría el corazón que os pasara algo. ¿Corazón? ¿Será que es corazón? Cierto, no lo tenemos. Pero... Recordamos qué se sentía. Eso es lo que nos hace especiales. ¿Qué quieres decir? Sabemos muy bien cómo herir un corazón. Sora, tú sigue luchando contra esos sin corazón. Vamos a seguirle. No estoy seguro, pero a lo mejor nos lleva hasta el mundo de la organización. No seas insensato. ¿Quieres acabar como Riku? ¿Qué? ¡Eh! ¡Espera! ¿A qué se refiere con acabar como Riku? ¡Eh! ¿Qué tal si os largáis de mi ciudad? Ya habéis causado bastantes problemas. ¡Riku! ¡Emoquianos! ¡Vamos, chicos! ¡Alto! ¡Que así me traigo una vez! Esto es para el tipo más fuerte de Villa Crepúsculo. Gracias, pero... No lo necesitamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sora! Esto... Pins, ¿verdad? ¿Conoces a una chica llamada Kairi? ¿K-Kairi? ¡Claro que sí! Será mejor que vengas a la estación. ¡Venera! Tengo como esta esa bocorrera de los latinos siéntricos. ¡Sor Af, el Paco! Tengo larisk Tengo de haberlas con la luz otra vez por la erra del truco o no, ¡a esta hermosfera! ¡Venera! Tengo dos equipos que quiero la marcar autácta y se separa. Oye, ¿cómo es que conocéis a Kairi? ¿De verdad Kairi ha estado aquí? Sí. Y ha dicho que te estaba buscando. Dime dónde está. Pues... ¡Qué historia más romántica! Si te quedas, seguro que Sora aparecerá por aquí. Sí, dijo que volvería. Vale. ¿Por qué has tardado tanto, Kairi? Algo me decía que te encontraría aquí. Mira, Kairi. Tienes mucho valor para saltar a la oscuridad así por las buenas. ¡Suéltame! 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 Kairi. ¿Crees que ha podido ser Axel? Lo siento ¡Eh! No es culpa tuya ¡Venga, anímate! Tiene gracia que yo diga eso ¡Tengo que ayudar a Kay! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡Sora! ¡Sora! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Qué? ¡Sora! 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 inmediatamente